Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con dos categorías importantes del automovilismo mundial de la FIA son la Fórmula E y la Fórmula 1 bueno, como ustedes saben, ahora la Fórmula E le gana otro patrocinador a la Fórmula 1 me refiero a la marca de Champagne MUMB la francesa MUMB, esa es una marca de Champagne precisamente francesa como sabemos, la Champagne MUMB ya no será más patrocinador de la Fórmula 1 y se convertirá en patrocinador de la Fórmula E y se dice que MOT, el chandón, podría ser el sustituto de la marca ya mencionada para los podios, para la celebración de los podios de este año 2016 en la Fórmula 1 y bueno, todos sabemos que el Gran Circo considera que la Champagne Marcamune que fue visible desde hace mucho tiempo en los podios de la Fórmula 1 según lo que dice, no les pagaba la cifra suficiente así que por eso la marca decidió prescindir de su servicio y por eso esta Champagne se ha ido a la Fórmula E ahora partió, ahora será sponsor de la Fórmula E y se rumorea en estos momentos que la marca Chandón también francesa, igual que la MUMB podría ser la reemplazante de los podios de la Fórmula 1 aunque no se confirmó nada pero se rumorea que la MOT en Chandón podría ser la bebida que sería la que se pueden celebrar las victorias y los podios de la Fórmula 1 pero por ahora no se ha confirmado nada espero que pueda ser Chandón la marca adecuada pero bueno, esperemos que lo que pasa bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 chao cambie